Buenos días a todos, en especial a las autoridades. Yo la verdad que quiero solamente destacar al nombre de la industria, representada por ASISQI, que es la asociación de ASISQI de Chile. Lo importante es para nosotros tener instancias como estas. Sabemos que somos una industria pequeña, por lo tanto la posibilidad de poder compartir tanto técnicas como intelectualmente con expositores tan destacados en la industria, teniéndolos acá en nuestra casa en Chile, es algo que realmente es muy, muy valioso para nosotros. Dicho esto, quiero agradecer desde a ellos, a los expositores, por venir acá en Chile, por venir a conernos su última tecnología, por ayudarnos a mejorar cada vez más nuestros servicios, que ya está muy alto en el nivel mundial. Y agradecer a ASISQI por darnos la posibilidad de ser patrocinadores de este evento. Así que muchas gracias y bienvenidos a todos. Agradecemos también las palabras.